¿Quieren una de las nuevas? ¿Quieren una de las nuevas? Los pongo en contexto primero. ¿Ustedes les ha pasado qué? Tienen una relación seria, una relación formal, una relación estable. Pero esa pareja de ustedes les vive fregando la vida por la ex o por el ex. Cada vez que aparece por ahí por las redes sociales o hace alguna cosa. Verdad, qué tremendo escándalo, mamá. ¿Le ha pasado a alguien? Esas cosas pasan. Hasta las mejores familias. Entonces yo le digo, yo a ella la olvidé, ya yo a ella la superé. Fue por ti que la dejé. Yo tomé mi decisión porque te amo. Cuando llegará el momento que no toques ese tema otra vez. Tendré cientos días del año, quinientos me los pones al revés. Si ya ella no hace parte de mi historia. Pero sigue viviendo en tu memoria. Y no entiendes que, yo a ella la olvidé. No voy a aguantar, no voy a volver a embarrar. Yo a ella la olvidé. Yo a ella la olvidé. Yo a ella la superé. Fue por ti que la dejé. Fue por ti que la dejé. Fue por ti que la dejé. Yo a ella la dejé. Yo tomé mi decisión porque te amo. Yo a ella la olvidé. Ya yo a ella la superé. Fue por ti que la dejé. Yo tomé mi decisión. A ella no me la nombres más. Mira que por ahí está. Si la vuelves a nombrar, no voy a aguantar. La voy a volver a embarrar. Yo a ella la olvidé. Ya yo a ella la superé. Fue por ti que la dejé. Yo tomé mi decisión porque te amo. Se las dejo ahí en 24 horas estará disponible.